Estamos más que acostumbrados a que el euro dólar se mueva de forma muy violenta cada vez que tenemos reunión del BCE. Lo curioso es que ayer pasó de todo. Tras conocerse la rebaja de los tipos de interés, así como las primeras medidas a adaptar, el cruce se desplomó hasta marcar un mínimo en los 1,3501, cuando todo el mundo, el consenso del mercado, apostaba por un rebote. Luego, durante la segunda parte de la sesión, el euro empezó a recuperar posiciones y cerró en positivo marcando un máximo intradía de los 1,3670, justo donde teníamos la primera resistencia importante. Y todo eso lo hizo en un día, es decir, todo el mundo acertó. Ahora bien, la vela de recuperación de ayer en el cruce fue muy potente y en condiciones normales lo lógico sería esperar una continuidad de los ascensos de cara a los próximos días y semanas. Pero ojo, el cruce sigue en fase de reacción. Gracias. 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 Gracias.